Lo último en Noticias Caracol. A las 12 y 51 ampliamos la información con la que iniciamos esta emisión. A esta hora se presenta una situación de mucha tensión en inmediaciones del municipio de Caldono, Cauca. Desde esta mañana se han registrado enfrentamientos entre indígenas, paeses y guambianos en una disputa por tierras. Freddy Calvache, ¿cuál es el saldo de los disturbios? Ana Milena, muy buenas tardes. Pues mire, ya son 17 los indígenas, guambianos y paeses que han sido reportados como heridos en estos enfrentamientos que aún persisten en la finca Ambato, ubicada aquí en zona rural del municipio de Caldono. Otros cuatro miembros de la comunidad MISAC permanecen detenidos por la Guardia NASA. A pesar de estos enfrentamientos, las dos partes están dispuestas al diálogo y han pedido la mediación de los organismos defensores de derechos humanos y exigen que una comisión del gobierno nacional llegue hasta aquí para buscar una solución concertada a este conflicto por la tenencia de tierras. Estas imágenes se han vivido durante toda la mañana en la finca Ambato, en zona rural de Caldono, Cauca. El terreno quedó convertido en campo de batalla por estas dos comunidades indígenas. Cuando la confrontación llega al cuerpo a cuerpo, es cuando se presentan los heridos que reciben golpes contundentes con piedras, palos y machetes. Los MISAC aseguran que cuatro de sus comuneros fueron retenidos. Hemos insistido en el diálogo desde hace más de tres meses, pero el gobierno no ha querido atender a esta problemática que ya lleva más de tres meses en situación de desplazamiento forzado y violación de los derechos humanos. Las dos comunidades dicen tener la razón en la posesión de los predios en disputa. En parte, todo lo que está sucediendo es responsabilidad de la institucionalidad por haber, digamos, adquirido estos territorios donde ya había un resguardo constituido. Los predios que nos pertenecen legítima y legalmente, bien lo sabe la Agencia Nacional de Tierras, la constitución del resguardo da viabilidad. Las partes también coinciden, a pesar de las confrontaciones, en que es urgente el diálogo. Hacemos un llamado a todos los compañeros nazas, a los hermanos nazas, que por favor recapaciten, que piensen que eso no se le hace a otro ser humano. Estamos muy preocupados, pero como autoridades, como consejeros, estamos de todos modos prestos al diálogo. Los heridos están siendo trasladados al hospital local de Siberia. A esta hora, el personero del municipio de Caldono busca mediar entre las dos partes para que cesen los enfrentamientos que se presentan en la finca Ambato. Una comisión del gobierno departamental también se hará presente esta tarde, al igual que defensores de los derechos humanos, para tratar de buscar una salida negociada entre estas dos comunidades. En Zona Rural de Caldono, Cauca, Freddy Calvache, Noticias Caracol.